Rechiflado en mi tristeza, lo hice bojo y veo que ha sido En mi pobre tira paria, solo el amor de la mujer Tu presencia de bacana, un sojado de mi nido Fuiste buena, consecuente y no sé que te has querido Como no quisiste a nadie, como no podes querer Se dio el fuego de remate cuando los pobres perjantes En vez de hablar la pobre, ser una espesa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los molejos de los daños, los tiras a la marchanta Como juega el gato mal, con el piso ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices opciones Engrupieron los otaños, las amigas, el avión La milonga entremanece con sus locas tentaciones Donde triunfa mi claudica, milonga y la presencia Se te han quedado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que has hecho, ni lo que harás Lo favor has recibido, debo a darte lo pagado Y si alguna de una chica sin querer se le ha olvidado En la cuenta de notario que tenés, se la cargará Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga vida de riqueza y placer Que el vacante que a camara tenga fe con pradero Que te abres en la palma con capillón de dedo Que te digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando se ve con la humo de viejo Y no vistas esperanzas dentro del corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acórrate de ti amigo, que recudas el pedreco Para darte lo que puedas, cuando llegue tu cachillo